Bueno, voy a presentar este estudio, el Mindful Student Study, que hicimos en Cambridge hace poquito. Y entonces les voy a hacer un detalle de los métodos y todo eso, que espero no sea muy tedioso. Y quizás puede ayudar a alguno que está planeando algún estudio. Y después voy a presentar algunos resultados preliminares que vamos teniendo. Probablemente ya sepan lo complicado que es el tema de la salud mental y lo importante que es el impacto que tiene en la sociedad. En este momento ya sabemos que la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo entero. Y en Reino Unido, en UCAD, donde yo vivo ahora y donde hicimos este estudio, sabemos que un tercio de las familias lidian con alguien que tiene algún trastorno mental. Y de ese tercio, los que tienen el trastorno mental, solamente un tercio son tratados. O sea que hay un problema muy grave de que no solamente la incidencia es muy grande, sino que encima no se tratan por varias razones. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no hay tratamientos disponibles? Dentro de este panorama, lo peor es que los adultos jóvenes son los que más problemas tienen, porque la mayoría de los trastornos mentales aparecen antes de los 30 años, la gran mayoría. Es más, antes de los 25 años. Entonces después lo que pasa es que en general estos trastornos son crónicos y viven una vida con problemas y con discapacidades por esos trastornos. Además está el problema del suicidio, que es la principal causa de muerte en los jóvenes y especialmente entre los varones. Entonces tenemos, bueno, todo esto además de los problemas que trae para las personas que lo viven y sus familias, trae altos costos para la sociedad. En términos de lo que pasa con los estudiantes universitarios, es interesante que cuando entran a la universidad, estas son estadísticas también de Inglaterra, cuando entran a una universidad, su salud mental es un poco mejor que los adultos jóvenes más o menos de su misma edad, pero que no están en la universidad. Ahora, cuando llegan, esto lo ven más o menos acá, cuando entran, ya cuando llegan a su segundo año, esto sería su grado de deterioro mental o de estrés. Entonces, ya esto que ven acá arriba, este pico que ven acá arriba, es mayor que los chicos de su misma edad que no están estudiando en la universidad. O sea que algo está pasando en las universidades, por lo menos de allá, pero esto es un patrón que se ve en otros países desarrollados, que los chicos sienten un grado de estrés importante, y sabemos que los asuntos académicos son los que más presionan, al menos en Reino Unido, pero también hay asuntos financieros y hay un montón de otros temas que preocupan a los chicos. Bueno, el tema de la brecha de tratamiento es todavía peor, con un 5% recién de tratamiento, a pesar de que las universidades tienen un compromiso de mantener y de cuidar por la salud de sus estudiantes. Todo esto impacta en la Universidad de Cambridge, que va percibiendo en los últimos años que los estudiantes tienen una mayor demanda del servicio de atención psicológica. La universidad tiene uno de los servicios de atención psicológica más grandes del país. Realmente tienen un montón de oferta y de psicólogos disponibles, pero aún así tienen lista de espera para los tratamientos, especialmente durante la época de exámenes. Hay cada vez más estudiantes que interrumpen sus estudios y que piden rendir los exámenes en circunstancias especiales. Esto es que les den más tiempo o que les den una habitación para ellos solos, por ejemplo, porque no pueden tolerar el estrés que se contagia en una habitación común, en una sala como esta, en donde todos están rindiendo exámenes, por ejemplo. Y esos aumentos son increíbles, como esto del 44% de 2013 a 2014. Y si bien la participación en las universidades es cada vez más grande, y esto también es un fenómeno en el mundo entero, cada vez más y más jóvenes, seguro lo ven acá en España también, van a la universidad. Entonces las universidades van teniendo más gente y es lógico que haya más demanda, pero la demanda que hay es superior al crecimiento de alumnos. O sea que el porcentaje de gente que demanda estas cosas es superior, no solamente el número. Bueno, todo esto lleva a las autoridades de Cambridge, o sea, cuando digo a las autoridades, por ejemplo, es la jefa del Servicio de Atención Psicológica, la sección de Asuntos Académicos de la Universidad. O sea, son estas partes de la universidad que son transversales a todos los departamentos, por ejemplo. Que realmente están bastante preocupados, están viendo una serie de medidas, y lo que para ellos, ellos pensaban que lo que sería ideal sería tener una intervención preventiva, que además se la puedan ofrecer en grupos a los chicos y que pueda ser costo efectivo para ellos también. Entonces ya ven para dónde voy. Lo loco es ellos, la verdad es que no tenían mucha idea de mindfulness o de nada muy relacionado, o sea, ni de compasión ni de mindfulness, simplemente, bueno, esta es gente preocupada por sus alumnos. Y lo que sí notaron es que en algunos cursitos muy chiquitos que había ofrecido el Servicio de Atención Psicológica, como para tratar de prevenir el estrés y eso, por ejemplo, algún curso de relajación o algún otro curso, no había ido mucha gente, los chicos no se habían enganchado mucho, pero cuando ofrecieron algún cursito de mindfulness había lista de espera. Entonces, eso los sorprendió bastante, y por eso decidieron que podían hacer un piloto un poco más grande de ofrecer mindfulness a una proporción mayor y algo más sistemático, que se repitiera todos los años y ver qué pasaba con eso. Entonces, así es como surgió este estudio, que fue la universidad misma juntando fondos para armar un piloto. Ese piloto incluía tres cosas, bueno, dos cosas. Una es pagarle a una profesora de mindfulness por tres años para que esté prácticamente full time, dando de clase de mindfulness a los chicos, y después pagándole a gente como yo que evalúe ese curso a ver si era efectivo. O sea, esto que, no sé si algunos estaban ayer que charlábamos de que una cosa es que algo sea eficaz y otra cosa es que sea efectivo, o sea, eficaz es en condiciones ideales y otra cosa es efectivo en la vida real. Y bueno, entonces ellos querían saber si este curso, con todo, con el formato con el que ellos pensaban ofrecer y todo, podía funcionar. Y ya después, si el estudio estaba positivo, iban a considerar seriamente financiarlo más a largo plazo. O sea, financiar sobre todo el puesto de la profesora de mindfulness. Bueno, como para los chicos, el problema principal es el tema de cómo enfrentar sus estudios. O sea, acá también hay algo importante que es la población de la Universidad de Cambridge. Es una población un poco especial dentro de lo que son las universidades porque es muy difícil entrar a la universidad. Entonces, los chicos que entran son los que en general son los mejores de su clase, de todas las escuelas secundarias del país. Son los que logran entrar a Cambridge, a Oxford. Entonces, están acostumbrados a ser los mejores. Cuando entran a la universidad, ¿qué pasa? Todos los demás también eran los mejores. Entonces, en realidad, se transforman en promedio, en chicos normales de la universidad. Y eso a veces les impacta muchísimo en su confianza en sí mismos y en cómo se valoran. Bueno, todo esto llevó a que, bueno, dijimos, lo que más realmente necesitan estos chicos es soporte en el momento en el que están preparando los exámenes. Entonces, ahí es donde decidimos hacer la medición principal. Pero los cursos de mindfulness no son durante los exámenes. Ya van a ver, son bastante antes porque mientras los chicos estos están estudiando para los exámenes son súper aplicados y solamente viven para estudiar para los exámenes. Y además, otra cosa interesante de la universidad es que los exámenes para los chicos que están estudiando carreras de grado suceden una vez por año nada más. O sea que tienen exámenes en la época entre mayo y junio y ahí los evalúan, evalúan todos los conocimientos que aprendieron durante el año y ese es el único momento de evaluación. Entonces, la presión en esos dos meses es, pero, terrible. Y muchas veces tienen exámenes uno atrás del otro. Pueden tener legalmente hasta dos en el mismo día durante esa semana. Bueno, acá tienen el... Yo voy a contar detalles metodológicos, pero esto es un protocolo del estudio que publicamos, así que ahí tienen más detalle también. Esto es algo que quería un poco resaltar, que si alguno está planeando algún estudio aleatorizado, especialmente si es un estudio aleatorizado, consideren registrar el protocolo. O sea, es un plan que no tiene que ser largo como este que publicamos y además no tiene que estar publicado en una revista, pero sí en un registro público. Si alguno quiere que yo lo ayude con eso, me avisen, pero hay registros públicos donde gratis se puede publicar un plan de lo que se va a hacer, aunque sea muy cortito, y eso aumenta muchísimo la calidad del estudio, porque en realidad lo que pasa es que una vez que el estudio se termina y vos hiciste lo que dijiste que ibas a hacer en ese plan, cuando lo vas a publicar, los revisores que están leyendo la publicación van a ir a ese protocolo y van a ver que hiciste lo que dijiste. No es que dijiste que ibas a medir algo, que después como no dio bien, lo escondiste, por ejemplo. Y esas cosas. Así que es un paso relativamente simple, pero que puede ayudar mucho. Bueno, el curso este de mindfulness no lo doy yo, ni lo desarrollé yo tampoco, sino la profesora que fue contratada y se basó, bueno, el curso se llama Mindfulness Skills for Students, que es habilidades de mindfulness para estudiantes, y está basado en este libro de Mindfulness, una guía práctica para encontrar paz en un mundo frenético, que de hecho está acá en la feria que tenemos en la conferencia. Este libro es la base del curso, pero después la profesora lo adaptó a los estudiantes universitarios con ejemplos y también con algunas influencias, por ejemplo de Focusing, que es una técnica que se nombró ayer, y algunas cositas también de comunicación no violenta. Se hace bastante énfasis en el tema de la autocompasión, no tan explícitamente, pero sí con muchísimos ejercicios y muchas cosas más implícitas. Bueno, el curso es bastante clásico, ocho sesiones semanales de más o menos una hora y media, con práctica en casa, pero no es una práctica que se les dice practiquen media hora desde la primera clase, sino que va creciendo y la idea también es que se practique sin culpa, así que hay mucha flexibilidad con eso. Es interesante que, en realidad yo puse trimestre, hay siete cursos por trimestre, ni siquiera son trimestres, en la universidad solamente hay tres bimestres realmente, porque son nueve semanas. Entonces está un poco apretado todo, en la primera semana se recluta para los cursos, y nosotros reclutamos para el estudio, lo cual fue bastante difícil, y después en las otras ocho semanas se da el curso. Y después termina ese bloque y hay tres bloques en todo el año. Tienen un montón de vacaciones y un montón de intensidad en esos tres bloques en los cuales se dan las clases y se toman los exámenes. Bueno, sí, Elizabeth es el nombre de la profesora, que tiene bastante experiencia. Y también esto es interesante, que los chicos se les ofrece un soporte fuera de lo que es el curso, o sea que la profesora llega siempre a las clases 15 o 20 minutos antes y se queda 15 o 20 minutos después y les dice a los chicos cualquier duda, cualquier cosa que les pase, que no estén muy seguros de lo que fue durante la meditación, o cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que me quieran contar, por favor vengan, entonces ella tiene como mini reuniones con los chicos antes y después de clase, y si alguno necesita más, también la pueden contactar por teléfono, por mail y organizar alguna reunión con ella. Además, bueno, manda correos todas las semanas y también hay un equipo de administración que si algún chico no va a una clase se les manda un correo también preguntando por qué no fue y si va a seguir, y bueno, hay un montón de seguimiento. Pero el curso es gratis, se ofrece gratuitamente a los chicos de la universidad, es opcional, pero es gratis. Como ven, si son 7 cursos de 30 estudiantes cada uno, se ofrece a más de 200 chicos por bimestre o trimestre. Bueno, el diseño del estudio, que esto es, o sea, la profesora diseñó la intervención, en realidad, bueno, la adaptó, no es que la diseñó, y nosotros del Departamento de Psiquiatría vinimos y le pusimos arriba el estudio tratando de interferir lo menos posible con las clases que se estaban dando. La profe dio durante dos bimestres, antes de que empiece el estudio, dio el curso para terminar como de desarrollarlo. Bueno, ECA es un estudio controlado aleatorizado y pragmático significa esto de que evalúa efectividad, o sea, que tratamos de interferir lo menos posible con la vida real y con el curso real. Y en colaboración, básicamente, es que, como van a ver, parte del equipo, o sea, en el equipo de investigación del estudio participan las autoridades de asuntos académicos y también la jefa del servicio de psicología. Entonces, tenemos este balance entre investigadores como yo, que saben un poco de lo que está pasando en el terreno, pero saben un poco más de diseños de investigación y después gente como ellos, que saben lo que está pasando, conocen muy bien a la población y además son los que están comisionando el curso de Mindfulness. Lo que sí, la profesora de Mindfulness sí es independiente, ella desarrolló independientemente el estudio. Bueno, eso ya lo voy a... el curso, ya lo voy a mostrar y además ya lo conté. La población son... Cualquier estudiante de la universidad, de posgrado, de pregrado, fue invitado, pero lo que sí, les pedimos que no... que se abstengan de hacer el curso, o sea, que fue una cosa que ellos mismos tenían que determinar, pero si tenían algún problema mental en ese momento que fuera severo y que no estuviese controlado, o alguna crisis de vida que tampoco estuviese, que estuviesen en un momento muy inestable, que por favor no tomaran el curso en ese momento, porque sabemos que puede ser problemático para esta población si no se adapta, ¿no es cierto? O sea, el curso normal de Mindfulness preferimos que sea solamente para los chicos que están estables y después si hace falta alguna adaptación para otras poblaciones. El grupo control básicamente era... es un grupo control pasivo en el sentido de que ellos no reciben nada de especial, sino el soporte usual, que igual es bastante con este tema de que el servicio psicológico es muy grande y tienen otros recursos también dentro de la universidad. Voy a presentar los resultados principales que son este que les contaba del distrés. El distrés es estrés, pero el lado negativo, o sea, del estrés. Porque en realidad, estrés puede ser muy positivo, por ejemplo, antes de una carrera o de un evento deportivo en el cual existe la misma adrenalina y las mismas hormonas, pero con un sentido positivo, de desafío positivo. Pero eso se llama EUS3. A veces, no sé si ustedes lo vieron así, pero distrés sería cuando ese estrés tiene que ver con factores negativos y además se hace crónico. La escala que usamos para medir este distrés se llama CoreOM, que creo... no estoy del todo segura, si alguien lo sabe, corríjame, pero creo que no tiene traducción al castellano, pero se usa muchísimo en los servicios de atención psicológica de Inglaterra. Por eso, en realidad, ni siquiera... O sea, esto fue una elección conjunta entre los investigadores y la jefa del servicio de counseling que quería algo que ella pudiera entender, una escala que ella pudiera entender. Y como esto es lo que usan ellos en todos los servicios de psicología de allá, entonces... Y bueno, lo que tiene también es que tiene buenas propiedades psicométricas. Es una escala de 34 ítems y mide bastantes aspectos de lo que es el distrés. Una escala un poquito más orientada hacia la psicología positiva, que mide bienestar psicológico, es la escala de Edimburgo, que creo... que tampoco estoy segura, pero creo que sí tiene traducción al castellano. Hay muchísimos estudios que la usaron y tiene también buenas propiedades psicométricas, al menos con la población de Inglaterra, seguro. Y tiene 14 ítems. Otra cosa que me gustaría presentar es el tema de los efectos adversos, que los medimos activamente, no solamente esperamos a que los chicos vinieran y nos dijeran si les pasó algo. El análisis de estos resultados fue ciego, significa que el estadístico que analizó esto no fui yo, porque yo estuve atrás del estudio todo el tiempo y conocía todo, hasta me conocía algunos de los nombres de los chicos. O sea, yo no podría haber sido ciega, además yo estaba preparando todas las bases de datos para que el estadístico lo hiciera, pero después cuando yo le pasé la base de datos al estadístico, no sabía quién estaba en el grupo control y quién estaba en el grupo de mindfulness. El análisis principal también es por intención a tratar, eso, ITT, es intención de trato, que significa que aún aquellos chicos que no hicieron las sesiones de mindfulness que esperamos, como por ejemplo ocho sesiones, o aún los chicos que ni siquiera empezaron el curso pero que fueron aleatorizados al grupo de mindfulness, esos se analizan como si hubieran hecho el curso de mindfulness. Entonces esto como que juega en contra de mindfulness, pero si uno ve efecto en eso, a pesar de que esté incluyendo gente como si hubiese hecho mindfulness que no hizo, significa que el efecto es robusto. Bueno, y imputación múltiple es una forma de tratar de paliar un poco el efecto negativo de los datos faltantes. Esto es como hicimos el estudio, lo hicimos en dos cohortes, perdón que esta no la traduje, entonces acá están los bimestres, estos que yo les decía, acá hay uno, acá hay otro, y después este es el tercer bimestre donde al final de ese bimestre están los exámenes. Entonces lo que hicimos para reclutar, la cantidad que queríamos reclutar, es empezar con una corte que aleatorizamos, entonces la autorización fue a recibir mindfulness la semana siguiente, empezar el curso la semana siguiente o esperar por un año. Y lo mismo hicimos en enero con una segunda corte, y después analizamos estas dos juntas como si fueran una. Hay algunas cosas acá que yo no voy a presentar, por ejemplo esto, que hicimos un seguimiento de un año, todavía no está analizado los datos, y esto, bueno, lo estamos analizando, pero esto muy bien no funcionó, tuvimos algunos problemas con la aplicación, y voy a presentar esto, y esto de acá, la mayoría de los resultados de esos dos puntos. Bueno, esto no es lo que les decía de la recogida de datos, sino que esto es algo que también usamos con teléfonos, que es los cuestionarios normales, los podían completar en la computadora o en el teléfono, este es un ejemplo de cómo se vería en el teléfono. Y lo que quería mostrarles de acá es que la aleatorización fue automática y a distancia con esta misma aplicación, que si quieren después yo les cuento cómo se llama, se llama Qualtrics, y puede ser que ustedes tengan acceso también. Entonces los chicos cuando apretaban ese botón iban a saber si empezaban el curso de Mindfulness, en ese momento o un año después, y apretaban el botón y la aplicación les decía automáticamente, entonces no había forma de que los investigadores, de que nosotros primero determináramos a qué curso les tocaba, o sea, era por azar, y segundo, si el azar, o sea, hay veces que puede pasar que el investigador no le gustó lo que el azar le dio a uno de los chicos y lo cambia después de que fue aleatorizado. Bueno, eso tampoco lo podíamos hacer. Esto también es algo simple que en realidad cuando el estudio va para publicación, los revisores miran estas cosas y es como un punto más que se puede ganar de calidad de estudio por pensar en estos detalles, que puede ser importante si alguno está planeando algún estudio así. ¿Cómo llevamos a cabo el estudio? Bueno, como les decía, el equipo que dirigió el estudio incluye investigadores, pero también gente que conoce más el terreno y que no son investigadores, o que por lo menos no lo son en la mayoría de su tiempo. El equipo consultivo, el grupo consultivo eran los estudiantes mismos, los chicos que ya habían hecho mindfulness estaban interesados en armar una sociedad de mindfulness, entonces les pedimos que nos ayudaran, por ejemplo, nosotros les mostrábamos los cuestionarios o les mostrábamos el material que usábamos para reclutar y después también lo que usamos para, o sea, les pagamos un poquito de plata a los chicos en agradecimiento por participar y eso también se lo contamos a este grupo, entonces ellos nos daban el feedback a ver si les parecía una buena idea desde el punto de vista de ellos, porque a veces lo que los investigadores piensan que puede ser bueno, después vas a los chicos y te dicen, no, pero esto a nosotros no nos interesa o está mal o lo que sea, entonces eso también es una forma de tratar de evitar problemas. En este grupo también había enfermeros y psicólogos y tutores. Teníamos también un comité independiente de monitoreo de datos, esto es básicamente otros investigadores que no tienen nada que ver con el estudio y a los cuales les teníamos que rendir cuentas cada dos o tres meses mostrándoles cómo iba el reclutamiento y si había algún problema con efectos adversos y todo, entonces ellos tenían potencialmente el poder de decir, no, este estudio no está yendo bien, hay algún problema, se para el estudio o hacernos cambiar la decisión. Por suerte no tuvo que pasar nada de eso, pero es un mecanismo de salvaguarda. Y bueno, lo que les contaba de la profesora desarrollando la intervención. Esto que está acá es una de las chicas de las estudiantes que además nos estuvieron ayudando, algunos estudiantes nos ayudaban con la parte de Facebook y Twitter como para darle contenido a las páginas del estudio, un contenido que fuera relevante para los chicos. Esta chica es una estudiante de psicología y está saludando al investigador principal del estudio que es Doctor Aulstein, que significa el Doctor Buo. Bueno, es un juego de palabras que en castellano mucho sentido no tiene, pero es la mascota del estudio básicamente que llevaba adelante todas las cuentas de Twitter y de Facebook. Lo del monitoreo que les contaba de datos adversos, de eventos adversos, tiene que ver con que cada vez que los chicos contestaban en esta escala CoreOM que la contestaron pre-test, post-test y seguimiento, cada vez que ellos la contestaban nosotros mirábamos seis preguntas en particular de las 34 al momento en el que las contestaban. Teníamos una alarma que nos decía qué pasaba con estas seis preguntas cada chico que contestaba. Las seis preguntas son dos de suicidio, dos de autoagresión y dos de agresión a otros. Si nosotros hay unos puntos de corte de estas preguntas que son como una alarma si algún chico contesta por encima de ese punto de corte significa que puede haber un peligro de alguna de estas tres cosas más bien inminente. Entonces, teníamos un sistema de alarma que nos avisaba si alguno contestaba por encima de ese punto de corte y en ese caso yo consultaba con la jefa del servicio psicológico y a ver si había que contactar a ese chico por alguna razón para evitar alguno de estas consecuencias. Eso es independientemente de mindfulness. O sea, esto también se hacía para el grupo control. Lo que hicimos después fue comparar si en el grupo control o en el de mindfulness hubo más de estas alarmas. Por suerte no pasó nada, pero en algunos casos sí tuvimos que contactar a los chicos y ver qué estaba pasando. No hubo ninguna consecuencia grave, digamos. Bueno, entonces estas alarmas que teníamos después íbamos al comité independiente que les contaba y les mostrábamos el de monitoreo de datos y ellos después potencialmente tenían la facultad de decir bueno, suponemos que esta alarma estuvo relacionada con mindfulness porque nosotros teníamos que averiguar por qué se sintieron así y ellos y entonces la gente esta independiente sin ningún conflicto de interés con eso podían decir no, a mí me parece que mindfulness tuvo que ver con esto que le pasó a este chico. Por otro lado también otra forma de recolectar algún evento adverso fue con la profesora misma o nosotros mismos que les decíamos a los chicos que nos contacten directamente si les pasaba algo o si tenían alguna inquietud. Entonces teníamos esto que es más pasivo esperar a que los chicos nos contesten y también el monitoreo activo con las subescalas. Evento adverso significa cualquier evento que puede ser negativo durante el estudio aunque no esté relacionado con la intervención. Si el evento está relacionado con la intervención se llama efecto adverso. Es un tema de términos pero pareció interesante contarles. Acá está nuestra mascota reclutando en una de las ferias de inicio de año académico y logró reclutar la verdad es que la mayor ayuda para reclutar a los 600 chicos fue el mismo servicio de psicología porque ellos le mandaban un correo al inicio de estos momentos de reclutamiento que en realidad es lo que hacen siempre para el curso de Mindfulness le mandan un correo a los tutores de la universidad y los tutores de la universidad bueno los que quieren pero en general lo hacen lo reenvían a sus alumnos. Entonces así es como una hay un mensaje oficial de invitación al curso de Mindfulness no es un póster por lo menos no es solamente un póster que se pega en la pared de la universidad eso fue fundamental ayudó muchísimo a todo el estudio tener a las autoridades de nuestro lado y también involucradas en querer que este estudio salga bien en términos por lo menos de que reclutemos la cantidad de gente que necesitábamos. Bueno de esos 616 300 y 300 para cada brazo del estudio y después esto es un dato de las sesiones de Mindfulness el 60% hizo 4 más sesiones o sea el 40% no hizo ni 4 sesiones básicamente. Las razones por las cuales los chicos no hicieron hicieron pocas sesiones o inclusive algunos unos 40 chicos ni siquiera empezaron el curso en general los chicos que nos dijeron les preguntábamos a todos siempre les escribíamos un mail cuando veíamos que dejaban de venir y en general nos decían que era porque estaban muy ocupados o había algún problema de horarios y muy muy pocos nos dijeron alguna otra cosa uno o dos nos dijeron que no les gustaba el formato del grupo o que el grupo era muy grande pero que seguían haciendo Mindfulness con el libro en su casa una chica nos dijo que no le gustaba que Mindfulness una chica de origen asiático nos dijo que ella en su casa hacía Mindfulness del modo tradicional y no le gustaba como lo estaban enseñando ahí y después dos tres personas tuvieron una crisis durante el curso tuvieron algo en su vida que les pasó durante el curso y nos dijeron que querían dejar de hacer el curso porque cuando iban al curso lo único que podían pensar cuando hacían los ejercicios era en ese evento traumático que habían tenido así que bueno dejaron de ir y esas chicas las seguimos a los pocos meses les escribimos para ver cómo estaban y de hecho bueno decían que Mindfulness después había ayudado en algún momento retomaron el libro y eso pero que en ese momento era claramente no útil para ellas bueno el 83% más o menos el 80% completó la encuesta después de terminar el curso y el 70% durante la época de exámenes fue muy difícil reclutar que los chicos completaran hacer que los chicos completaran la encuesta durante la época de exámenes era probablemente la última cosa en la lista de prioridades que tenían a pesar de que les ofrecimos para completar la encuesta después del curso de Mindfulness les ofrecimos 3 libras que serían no sé 3 euros con 50 4 euros algo así y 5 libras para completarla en la época de exámenes ahora también lo que hicimos fue ofrecerles a los chicos la posibilidad de donar esa plata o sea que les decíamos te ofrecimos un voucher de Amazon por 3 libras pero eso lo podés donar a una entidad de caridad que ofrece servicio psicológico a chicos vulnerables en la misma área y la verdad es que un montón de chicos donaron y pudimos donar 2.500 libras a esta ONG gracias a esto y además medimos eso o sea que medimos cuántos chicos donaban entre los que hacían mindfulness y cuántos chicos donaban entre los que no hacían mindfulness o sea que es un outcome también es un resultado estos son los chicos que participaron del estudio no creo que les sorprenda que había más mujeres que hombres este porcentaje es igual que el porcentaje de mujeres que va al servicio psicológico de la universidad en la universidad igual hay más o menos 50 y 50 de varones y mujeres o sea que claramente que los varones van menos al servicio psicológico y también al curso de mindfulness bueno la mayoría eran bastante jóvenes y un dato interesante acá es el origen étnico que las minorías étnicas representaron un 30% pero además un 20% eran de origen o de medio oriente o del lejano oriente el 20% de los chicos y eso es muy alto para un servicio que viene así del lado de la psicología en el servicio de atención psicológica tienen un 8% de chicos de estos orígenes cuando en realidad en la universidad hay un 20% o sea que los chicos que son estos orígenes tienden a acudir menos al servicio psicológico pero sin embargo se sintieron mucho más cómodos con el curso de mindfulness entonces tuvimos una representación que es la misma que la de los chicos que van a esta universidad eso fue un factor que la jefa del servicio psicológico y las autoridades les gustó mucho lo apreciaron muchísimo o sea si ustedes quieren también pueden medir esas cosas para mostrar el impacto no sé si les dará igual pero me pareció interesante bueno discapacidad es más o menos el porcentaje de la universidad y algunos tenían meditación previa pero muy poquitos tenían realmente un poco de experiencia los chicos también es interesante que en el pretest comparamos el grado de distrés de estos chicos con el grado de distrés de promedio de chicos que van a la universidad en Reino Unido y estos chicos que querían hacer mindfulness estaban más estresados que el estudiante promedio pero menos estresados que los chicos que van al servicio de asistencia psicológica o sea que estamos agarrando una especie de población de riesgo y quizás eso es también importante porque puede ser que estos chicos si no fuera por una ayuda por algún tipo de ayuda que les ofrecese en este momento terminarían siendo parte de esa población que usa el servicio de asistencia psicológica bueno les voy a pedir que no tuiteen los resultados que les voy a mostrar porque están todavía siendo revisados para una revista pero bueno igual los quería compartir con ustedes este es el resultado principal les voy a contar un poquito estas estas cajas que ven acá es donde están la mayoría de los chicos y acá es donde hay algunos que se alejan por tener más o menos distrés este es distrés cuanto más arriba más grande el número más distrés psicológico esta C significa que es el grupo control y esto es el grupo de mindfulness y esto es antes de empezar esta línea que está acá roja representa esta línea negra que está en cada uno de estos que es la mediana que es parecido al promedio y que como ven era la misma antes de empezar en cada grupo eso es por el el efecto de la aleatorización que hace que los grupos sean muy comparables sobre todo si aleatorizas más de 100 personas que sean muy comparables en todo en las variables que ves como esta que es la que vemos como en las variables que no ves en las variables que no medís también tenés cierto grado de confianza que los grupos son comparables por eso es tan importante aleatorizar bueno entonces ven que esto lo mantuve porque me pareció muy interesante como se ve el efecto a partir de esta línea entonces esto es después de terminar el curso el grupo control bueno está más o menos igual pero el grupo de mindfulness tiene menos estrés y esta diferencia es significativa altamente significativa y después durante la época de examen la diferencia se profundiza todavía más porque los chicos que hicieron mindfulness mantuvieron esa reducción bastante y los chicos del grupo control el estrés se disparó para arriba esta esto también es altamente significativa este es el valor de este análisis digamos y esto sería el tamaño del efecto estandarizado que es más o menos un efecto moderado este entre pequeño y moderado más cerca de moderado esta es otra forma de mostrar los resultados que es también acá tenés el estrés más un número mayor es más estrés y acá esto es una forma de decir como la frecuencia la cantidad de chicos que están en cada punto del estrés entonces acá vemos que la distribución de cada uno de los grupos es parecida acá vemos que este es el grupo de mindfulness el celeste se queda donde estaba o baja un poquito y este ya está un poquito más estresado y acá está el grupo de mindfulness que se queda donde está y este ya se está moviendo como si fuera una población diferente vemos acá que son dos dos poblaciones que se empiezan a diferenciar lo interesante de de este efecto es que esto fue tres a seis meses después de terminar o de recibir el curso de mindfulness y es cuando los chicos tienen que poner más en juego sus las habilidades que aprendieron en el curso o sea que esto nos habla de resiliencia que quizás el efecto del curso no se notó tanto cuando los chicos estaban más o menos bien pero cuando llegó el momento del desafío grande ahí es donde las diferencias se hicieron más importantes y se notó el efecto del curso por eso le da un soporte interesante al concepto este de que mindfulness puede llegar a aumentar la resiliencia quizás aún más que el bienestar la resiliencia la capacidad de enfrentar estos desafíos de un modo positivo esta es otra forma de ver el resultado lo que hicimos acá fue usamos un punto de corte en esa escala la escala coreo m tiene un punto de corte que fue validado por otro estudio que significa que si alguien su score es mayor a determinado número están dentro de lo que es el rango de lo que un psicólogo clínico diría a esta persona la tengo que tratar entonces si alguien tiene un score de más de uno creo que es un psicólogo clínico diría esta persona tiene que ser vista por el servicio y si tiene menos dirían que no entonces ese punto de corte es el que usamos para dividir la población en cada brazo del estudio entre los que están por encima y por debajo de ese punto de corte sea en el rango clínico o debajo del rango clínico de distrés en el grupo control durante la época de exámenes esto es una estadística bastante triste de que la mayoría sí están en el rango clínico esto es lo que realmente preocupa a las autoridades que tantos chicos estén en ese rango cuando en realidad son chicos que la verdad es que lo tienen todo para tener éxito en la universidad y en la vida pero se preocupan tanto por estar realmente por ser los mejores los mejores que esto es lo que termina pasando tienen mucha presión también de sus familias no es solamente de ellos y esto es lo que logramos con el curso que igual seguimos teniendo un 37% en el rango clínico pero como ven bajó bastante y este gráfico también es uno que a las autoridades de la universidad les pareció como de como de alto impacto y otra forma de decir lo mismo es que por cada 30 estudiantes que hacen el curso de mindfulness evitamos que 5 caigan en ese rango esto es lo mismo pero con la escala de bienestar que vemos los mismos resultados un poquitito menos sorprendentes pero lo mismo y también altamente significativos otros resultados que tuvimos relacionados con esto es que el efecto este en el distrés fue mayor en los estudiantes que tuvieron exámenes porque también incluimos como les dije antes estudiantes de posgrado que no tenían exámenes en ese momento entonces vimos bueno cuál es el efecto entre los que tenían exámenes y el efecto de nuevo abonando la teoría de la resiliencia muestra que entre los que tenían esos exámenes el efecto de mindfulness fue mayor y también tuvimos una tendencia que es mayor el efecto en mujeres y esto se vio en algunos estudios previamente y no hubo ningún efecto adverso significativo al menos con con todas estas estructuras de soporte que tenían los chicos excluyendo a los chicos que que tenían alguna crisis que no estaba siendo manejada o sea esos chicos tenían el servicio de asistencia psicológica directamente para ir y y aún a pesar de haber monitoreado activamente no hemos encontrado estos efectos por lo menos no en términos de suicidio autolesión y lesión a otros o sea puede ser que haya algunos efectos más sutiles pero en términos por lo menos así de cosas de alto impacto no entonces bueno esta esta fue nuestra conclusión del estudio estamos analizando varios otros outcomes por ejemplo les puedo adelantar que las donaciones fueron significativamente mayores en el grupo de mindfulness aunque bueno hay hay cosas que lo pueden explicar que no son solamente altruismo o sea los chicos en el grupo control no se les ofreció nada más se les ofreció plata por los cuestionarios pero no un curso entonces quizás se sintieron más autorizados a quedarse con la plata por ejemplo pero bueno fue interesante ver eso este es el equipo es lo que les contaba realmente esta gente más allá los únicos que sabemos algo de mindfulness y que tenemos una práctica somos la profesora de mindfulness la mascota y yo el resto no sabe nada de mindfulness lo cual fue una experiencia muy muy enriquecedora y también nos da más confianza en los resultados saber que que digamos mucha gente la que trabajó acá se sorprendieron ellos mismos porque ellos mismos eran escépticos pero tenían la cabeza suficientemente abierta como para considerar la posibilidad de que de que sí ayudara así que bueno eso es todo hola buenos días gracias por la ponencia quería si nos podías contar un poco cuáles fueron los efectos adversos sutiles que tuvo el estudio gracias no es que no es que no es que haya tenido es que si los hubo no los no los encontramos pero lo que quiero decir es que no no teníamos un mecanismo de búsqueda adversos de efectos adversos que fuera lo suficientemente quizás exhaustivo para encontrarlos si es que los había pero lo que sí te puedo decir es que tuvimos un mecanismo de búsqueda exhaustivo para los efectos adversos más más clínicamente relevantes y no los encontramos pero lo que quiero decir es no sabemos si hay algún efecto poco poco placentero digamos o alguna cosa que sea un poquito más crónica pero que no lleve a nada clínico no lo sabemos eso es lo que quise decir hola buenos días gracias Julieta por la presentación muy interesante uno de los muchos resultados que has comentado bueno dices que ha tenido un mayor efecto en mujeres que en hombres podríamos decir que mindfulness es más interesante todavía para las mujeres o podría esto deberse al hecho de que hubiese más mujeres en este estudio en concreto si es una muy buena pregunta podría deberse a que en general hay más mujeres y eso te da más potencia para ver el efecto en ese grupo pero también podrían existir razones culturales por ejemplo los varones en general se enganchan menos con las terapias psicológicas este estudio no está como preparado para contestar esa pregunta para confirmar la respuesta pero esto es solo algo que es una tendencia que vimos ni siquiera fue altamente significativo nada y tiene que ser estudiado un poco más estamos planeando alguna cosa para ver si lo podemos estudiar un poco más gracias hola buenos días buenos días en primer lugar me ha gustado muchísimo el tema del registro del plan yo lo creo absolutamente necesario muchas gracias y en segundo lugar hay una cosa que no acabo de entender es la aplicación de la teorización me ha parecido una grandísima idea pero no me queda claro si cuando el chico pulsa el botón y se le asigna aleatoriamente el grupo control o tratamiento tiene algún conocimiento de que se está se le va a hacer algún tipo de curso de mindfulness o no tiene ningún tipo de información eso es lo que no me acaba porque la crítica muchas veces es que quien se apunta a mindfulness está muy bien la pregunta y ese fue un problema un error mío de no haber explicado eso en detalle en realidad todos los chicos lo primero que hacían era bueno en general recibían este mail de sus tutores o veían el estudio eso los llevaba a un sitio web en donde se les explicaba en detalle todo el estudio tenían que decir que habían leído las características del estudio y tenían un consentimiento informado electrónico pero un consentimiento informado de que sabían que estaban entrando en un estudio aleatorizado se les explicaba todos los detalles y que después de eso venía una vez que consentían participar completaban los cuestionarios de pretest que es muy importante siempre que puedan que los chicos completen los cuestionarios de pretest antes de ser aleatorizados no después antes de ser aleatorizados porque la aleatorización misma puede influir en lo que contesta entonces contestaron los cuestionarios y después les apareció esa pantalla que que vieron hola Julieta muchas gracias por la presentación creo que es una suerte poder escuchar investigaciones así aquí y sobre todo que seas latina y que estés en Cambridge dos preguntas una corta es un waiting list entiendo o sea que que si no les toca y quieren hacerlo no se enfadan sino que van a poder hacerlo después sí ya hay un pequeño detalle ahí pero si quieres te cuento bueno que algunos chicos estaban en el último año de la universidad entonces lamentablemente a ellos no les podíamos ofrecer el curso el año siguiente y eso fue una limitación muy grande o sea ya de por sí tener un waiting list es una limitación del estudio y encima tener esto que algunos ni siquiera tenían eso no fue ideal pero bueno era la elección de excluirlos del todo con lo cual se iban a enojar más esto se lo planteamos a los estudiantes del grupo consultivo y nos dijeron no incluyanlos igual por lo menos tienen la elección de hacerlo porque si no se van a enojar porque van a decir que por qué excluyen a los chicos del último año y además otra cosa que quiero agregar ahí es esta cosa de no interferir con cómo se hace usualmente nosotros por ejemplo el curso usual de mindfulness va a incluir a los chicos del último año entonces nosotros esa era también una razón por la cual mejor no tocar eso mejor dejarlo como está porque es lo que en definitiva va a pasar en la vida real que van a incluir a los chicos del último año pero es verdad que eso produjo un poquito seguramente los chicos del último año estaban más molestos si recibían el grupo control y de hecho mucha de la gente que abandonó bueno no mucha pero un poco sabemos que entre los que abandonaron el estudio había más gente del último año y la otra pregunta es igual que cuando se hacen estudios con poblaciones en riesgo se dice específicamente este estudio es con población en riesgo este tipo de población es una población muy especial es decir que no se en determinadas variables están en percentiles muy altos entonces cuando se publica por ejemplo este estudio se hace especial énfasis en la población que es porque no sé hasta qué punto puede ser representativa de los estudiantes universitarios en el mundo como para decir que Mindfulness puede servir en la universidad si estamos hablando de efectividad justamente es algo como que creo que es muy importante pasaba lo mismo con MVCT que recuerdo que Ausidas decía que no era lo mismo hacerlo en un barrio marginal de Tenerife que hacerlo en Oxford que los resultados podían verse completamente influidos por eso entonces ¿se hace énfasis en eso o no? Sí totalmente es así como vos decís que es una población bastante especial y sí lo decimos o sea en la publicación dice que son estudiantes de Cambridge y todo está todo está todo explicitado y también está en la discusión también hacemos referencia a eso lo único que te puedo contestar un poco respecto a eso es que hubo varios otros estudios más chicos pero hubo estudios aleatorizados en países desarrollados al menos en universidades que mostraron resultados parecidos con lo cual en realidad esto nos da un poco más de confianza que al menos en universidades de países desarrollados esto puede llegar a ser verdad también en esas poblaciones que son un poquito quizás diferentes que Cambridge pero quizás no tan diferentes ahora en lo que es barrios más marginales y esas cosas y población general yo no me animaría a extrapolar los resultados de este estudio y además que el curso en sí mismo está orientado a estudiantes universitarios Hola buenas gracias quería comentarte todo el tema has hablado mucho del tema teórico del tema del estudio pero también está al otro lado del tema de toda la práctica que llevó a cabo la profesora que vamos eso bueno en mi caso pues me parece muy interesante todo esto donde lo podemos encontrar porque supongo que habrá toda una información de ello gracias sí exactamente en la publicación bueno en el protocolo ya hay más detalles en lo que ya está publicado hay más detalles de la intervención o sea del curso y después en la publicación también va a haber pero además de todo esto en realidad hay un manual el manual no lo estamos agregando a la publicación porque es enorme pero bueno enorme digo como para una publicación así pero si me escribís un correo electrónico o algo yo te lo mando no hay ningún problema podés pedirlo acá podés si querés después te doy mi correo bueno muchas gracias aplausos aplausos aplausos